Este jueves fue inaugurado el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Michoacán, el 21 en el país, que arrancará operaciones el 16 de enero del 2014, con una capacidad de atención a mil pacientes al año, niños de 0 a 18 años con discapacidad neuromusculoesquelética. Las inscripciones vía telefónica inician el 2 de diciembre. Zacatecas se adelantó un año en aplicar conceptos de la reforma educativa y ahora en educación media y superior es un ejemplo a seguir, al reducir un 10% la deserción escolar en ese nivel. Mario Alberto Caballero Ramírez, director general del Colegio de Bachilleres en Zacatecas, explicó que el tema ahora es impulsar y desarrollar que esta política tenga aplicación en todos los niveles. A casi dos meses de que el fenómeno meteorológico Manuel dejara cientos de damnificados en Michoacán, 169 familias de las colonias Carlos Salazar y Jacarandas del municipio fueron beneficiados con un vale por 4.100 pesos, intercambiable por enseres domésticos que les entregó el Ayuntamiento de Morelia. El Consejo Universitario acordó ampliar el periodo de aplicación de los criterios para el reconocimiento interno de estudios de posgrado del personal académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que aspire a la categoría de técnico académico titular o de profesor investigador, para lo cual se estableció de plazo los primeros días de enero del 2014. A fin de ofrecer una mejor imagen a los visitantes, se remodeló la barda perimetral del zoológico de Morelia Benito Juárez, mediante una inversión inicial de la empresa Comex de 500 mil pesos para cubrir un espacio de 2.150 metros lineales en barda, la cual fue pintada en un periodo de 15 días y podrá ser admirada por más de 170 mil personas que circulan diariamente por los alrededores del parque. En lo que va del año, a través del proyecto de recuperación de espacios, el Ayuntamiento de Morelia ha rescatado 250 gavetas del Panteón Municipal para disposición del público, mismas que diariamente se han otorgado a la ciudadanía, que así lo ha requerido mediante temporalidades de seis años. Esta mañana se formó una baja presión en el Océano Pacífico, con posibilidades actuales del 20% de potencial ciclónico en las siguientes 48 horas. Se encuentra a 970 kilómetros al sur sureste de Acapulco, Guerrero. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia su evolución debido a que genera nubosidad, que alcanza la costa occidental. Cuasar TV, las noticias en breve.